Raúl González, uno de los colegios referentes de las bandas de música que también nos ha representado en el desfile de las Rosas de Pasadena, California. Pueblo guanareño, disfruten de esta presentación. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, el Colegio Moisés Castillo Calle en Guadarré, fuerte el aplauso! ¡Gracias a todos ellos desde La Chorrera aquí en Guadarré, mil bendiciones y muchas gracias! sigan cosechando 50 años más de éxito y muchísimo más que 50. Un gran honor tener a nuestro colega Moisés Castillo Caña en Guararet. Felicidades, hermosa presentación. Y todavía faltan varias bandas más, como siete más.